antes la gente era más dócil y tenía menos conocimiento la voz del pastor era la voz de Dios no se contradecía al pastor, era el ungido entonces cuando la gente empieza a abrir la biblia y escurriñar y ver que el pastor solamente es un hombre dicen, pero ven acá, pero yo no tengo que hacer en su totalidad lo que dice el pastor siempre y cuando la biblia no lo diga perspectivas bíblicas con el pastor Juan Carlos Alcántara Dios nos bendiga, sea la paz de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de ustedes como siempre dándole gracias al Señor por una nueva oportunidad de estar aquí en perspectivas bíblicas por Escogido TV hoy con el tema, los límites de un pastor Gerson tremendo tema este pastor yo sé que este es un tema que va a traer mucha bendición a todo aquel que está mirando este video por lo que yo te invito, tú que estás ahí no es coincidencia, no te mueva para que recibas esta bendición y la puedas también llevar a otros amén amén te recordamos, dale like comenta, comparte porque queremos que sea bendecido tú, tus familiares, tus amigos y tus vecinos y así nos ayuda a crecer en esta plataforma que lo que queremos es bendecirte y expandir la palabra del Evangelio amén, eso es así como vamos a hablar los límites de un pastor y podemos decir hay un texto bíblico que diga cuáles son los límites de un pastor mayormente dice las funciones de un pastor amén que es aquel que venda las heridas a la perniquebrada le pone su tablita con sus vendas a la que está herida le pone su aceitico y se está media descarriada con su vara con su callado la agarra por el cuello y empieza a alarla correcto para que se mantenga en el redil pero para hablar de los límites del pastor vamos a hablar del pastor de los pastores que es Jesucristo Jesucristo todos conocemos quién fue Jesús y que Israel estaba descarriado él en una ocasión levantó la cabeza y dijo que Israel estaba como oveja que no tiene pastor no había quien le guíe porque en sí aunque los romanos estaban gobernando los romanos no hacían la función de un pastor sino de reyes, gobernadores y emperadores que era que se regía ese dominio ese imperio romano amén cuando Jesús viene aquello que debían hacer la función de pastores no estaban haciendo nada porque aquellos que necesitaban ser curados eran heridos eran maltratados eran echados afuera y eran segregados de la comunidad donde debían pertenecer en este caso estamos hablando de los sacerdotes y los fariseos y los escribas que estaban ahí eran los que estaban gobernando la ley correcto y estos no se unían con aquellos que ellos entendían que no era de su grupo y el pastor no está para tener grupitos dentro de la iglesia el pastor no está para decir este es mi favorito porque el pastor no puede tener miembro favorito el pastor tiene que tener iglesia no debe tener a nadie favorito porque eso entonces le hace cometer a él injusticia y el pastor está para impartir justicia una de las características de los pastores es instruir orientar aconsejar y acompañar el pastor nunca debe obligar a nadie a que haga algo sin aconsejarlo sin guiarlo pero quien debe de decidir es ese individuo Jesús cuando le escribe a una de las iglesias en Apocalipsis capítulo 3 verso 20 dice he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz entraré a él cenaré con él y él conmigo dándole como la potestad de que sea el individuo que decida abrirle pero Dios nunca gobernó a nadie de una manera que no quisiese entonces cuando Jesús viene va donde aquellos que eran desagradables uno de ellos era el cobrador de impuestos todos sabemos quien era Saqueo correcto que mira que cosa aunque Saqueo era un sinvergüenza un cogelo ajeno su nombre significa puro increíble Saqueo puro pero no le estaba haciendo honor al nombre pero de Saqueo nadie quería saber pero que tal de María Magdalena o de Lázaro o de la mujer que tiene el flujo de sangre o de la mujer allá en adulterio y el ciego Bartimeo entonces toda esa gente eran rechazadas era ya común verlo a ellos pero nadie prestarle atención porque no había pastores que puedan acercarse y decirle tú eres importante en el redil del Señor tú eres importante no importa tu condición entonces ellos no lo hacían cuando Jesús viene que hace el trabajo que ellos debieron hacer oye el trabajo por lo cual ellos estaban porque ellos eran los guías espirituales no lo hacían entonces como Jesús viene y empieza a hacer el trabajo de un pastor entonces se quejan ah pero ¿y quién es este? pero ¿este se cree que es Dios? ¿este se hace igual a Dios? no yo estoy haciendo las funciones que ustedes debieron hacer ahora bien cuando nosotros vemos la función ya de un pastor de carne y hueso físico de lo que tenemos en la actualidad tú sabes que la iglesia de los 90 y de los 80 a los pastores se les ponía a un nivel muy alto que los pastores eran la batuta y la constitución los pastores eran es más la gente respiraba si el pastor los mandaba respirar tremendo los pastores eran los que hacían sabían lo que se iba a hacer cuántas veces había que respirar todas esas cosas estoy exagerando un ching pero es para que vean la connotación de la autoridad que tenían los pastores entonces como el tema es los límites de un pastor tenemos que hablar si son los límites de un pastor y en la actualidad o perdón en los 90 no había límite porque ahora tiene que haber límite eso es fácil antes la gente era más dócil y tenía menos conocimiento la voz del pastor era la voz de Dios sí no se contradecía al pastor era el ungido entonces cuando la gente empieza a abrir la vibra y escurriñar y ver que el pastor solamente es un hombre dicen pero ven acá pero yo no tengo que hacer en su totalidad lo que dice el pastor siempre y cuando la vibra no lo diga entonces pasa algo ¿puede el pastor ser contradecido? sí anda sí pero obviamente no uso el término no uso el término aquí contradicción como que levantamiento sí como que yo lo voy a hacer por hacerlo no no el término contradicción es porque ese pastor dice no hagan esto y no está basado y no está basado en la vibra lo que me está pidiendo entonces yo lo voy a contradicción porque yo lo voy a decir yo no tengo estoy hablando como que si yo fuera miembro yo no tengo que someterme a eso porque la vibra no me lo está exigiendo y eso es un dogma suyo una norma suya que no necesariamente tiene que ser obedecida correcto entonces en la antigüedad estoy hablando ya en los 90 los pastores podían había que pedirle permiso tenían dominio sobre el hogar tenían dominio sobre la vida de una persona en su totalidad hoy la gente ha despertado ya la gente no es tan sumisa como antes es un poquito más abierta más investigativa sí y entonces ahí encontramos a los pastores que muchos lo que tienen la idea de que hay que pedirle permiso para todo que si yo voy para mi familia un pastor tiene que darme el permiso que si yo voy a salir con mi esposa un pastor tiene que darme el permiso que si yo tengo una reunión familiar un pastor tiene que darme el permiso y no necesariamente esas cosas son bíblicas porque el pastor no es dueño de nadie o sea que debe de haber una ciertas limitaciones en este sentido yo en estos días escuché un caso de una persona conocida mía que ella quería viajar a conocer o a visitar a su familia y el pastor le dijo que tiene el o el pastor suele orar para que Dios le confirme si ella si esa persona o un miembro de su congregación puede salir hasta ese punto está el manejo la autoridad de ese pastor o sea que a él es que Dios tiene que decirle si esa persona puede ir a visitar a su familia está demasiada autoridad si eso es que yo creo que la iglesia cuando le entrega toda esa autoridad al pastor se vuelve muy egocéntrico o pastor céntrico una es que yo te pida a ti una opinión sobre algo y otra es que tú me digas tú no vas por ahí porque nosotros somos grandes nosotros portamos una cédula y el pastor no tiene dominio sobre nadie inclusive el pastor no tiene que obligar a nadie ni a buscar al señor el pastor si tiene que alentar a que busquen al señor pero el pastor no puede agarrar una correa y darle una pela a los miembros porque no buscan del señor esa no es función del pastor el pastor debe predicar siempre un mensaje cristo céntrico que dé convicción a la gente para buscar a Dios pero nunca obligar sus mensajes siempre deben ser acerca de la búsqueda del señor pero nunca obligar a nadie a buscar del señor ¿por qué? porque si en la antigüedad había que pedir permiso y esperar que el pastor le diga que sí ahora la gente solamente informa pastor yo voy a o yo no voy a poder asistir este domingo a la iglesia porque tengo una reunión familiar o me tocó trabajar hay pastores por ejemplo como yo que lo aceptamos y decimos ve con Dios hay otros que te dicen no usted no va por ahí porque hay culto como que hay que estar sembrado en un culto 24-7 porque el pastor le gusta pero yo no diría que no vaya cuando no es constante que es así bueno cuando un hermano agarra todos los domingos y que voy a salir ya eso es un problema que hay que ponerle un freno porque ya es una costumbre que no es buena ahora cuando esa familia decide hacer una reunión familiar o salir en familia y no van para el culto el pastor no tiene la autoridad para decir que no porque esa gente porta una cédula claro y si no tienen compromiso previo en la iglesia no hay por qué estancarlo eso es igual que si va a predicar y no tiene culto y no tiene ningún compromiso con ese hermano por qué le voy a decir que sí que no es más hay pastores que muchas veces quieren que le digan quién fue el pastor que te invitó por qué te invitó cuando déjame pensarlo cuando tiene la respuesta ahí mismo para decirle si ve o no no vaya yo lo más que puedo hacerle es echarle la bendición ve con Dios y que Dios te use porque el pastor no tiene la autoridad de meterse en el hogar de sus peligreses y dar órdenes no él da consejos él da sugerencias claro para ayudar a esa pareja a ser mejores o para resolver un problema equi que esté pasando en el momento pero no puede dar no puede dar bajo ninguna circunstancia tiene que someterse no porque a veces se le da tanto derecho al pastor que ahí es donde vienen los problemas y una pregunta pastor hasta este punto porque suele verse jóvenes o hermanos nuevos creyentes o ya viejos que crecieron con esta cultura que entienden que ya están bajo esa dictadura o mal manejo y llega un punto donde ellos comprenden que si no lo hacen como ya se les enseñó están en pecado están en desobediencia ¿cómo se manejaría esta parte? porque la conciencia de ello está sujeto a esa cultura a ese estilo de vida de evangelio entonces ellos asumen que si no lo hacen ya así están en desobediencia entonces ¿cómo ellos pueden librarse de esta de esta de esta conciencia de que si si no lo manejan si no cuestionan esto si no llegan no se sienten con la confianza de llevar esto a un diálogo que no pueden comerse un helado porque tienen que pedir permiso aunque no haya corto porque hay hay una dictadura como como ese hermano como ese hermano que está bajo ese caudillismo puede no se salir de ahí o hablar liberarse de la mejor forma posible porque es complicado ese caso como la la guía del cristiano cuando digo cristiano incluyo a tal pastor es la biblia porque la misma guía que usa el pastor usa el cristiano común correcto entonces lo que habría que usar la biblia pastor vamos sentando y hablar pero vas a sentar un pastor en esto hay gente que mire que es un pastor es que nosotros los pastores no somos dioses somos humanos inclusive nosotros los pastores no estamos pastoreando porque tenemos mayor conocimiento que todo el mundo porque tenemos un don una ciencia sobrenatural no estamos pastoreando porque al señor le pareció ponernos ahí no es que nosotros somos importantes más que los demás ni que tenemos una revelación mejor que los demás entonces lo correcto es sentarnos y decir mire pastor yo creo que estas cosas no son correctas inclusive hay gente que el pastor se puede incomodar pero no se someten a esa norma que ellos entienden que no es bíblica y no pueden llamar a esa persona y ponérsela en disciplina o excomulgarlo porque no se que somete a una norma que no es bíblica entonces porque el límite del pastor tiene que llegar a donde la persona se lo dé claro porque entonces usted le está eximiendo de responsabilidad a sus feligreses por ejemplo yo conozco pastores que le dicen a su iglesia mira cuando aquí no haya culto usted no puede a ninguna iglesia sin yo darle permiso que usted no puede a ninguna iglesia porque ellos no le dan permiso yo sin embargo a lo mío le digo vayan a ustedes que quieran ustedes no tienen límite vayan a cualquier iglesia que ustedes quieran ir si no hay culto usted quiere a ninguna iglesia vaya yo sé a quienes tengo yo no ando con ese miedo de que los miembros no pongan a ninguna iglesia ellos conocen la vibria entonces inclusive tú ves a veces que las mujeres están a jutar a horcata aquí con unas ropones es porque el pastor somete a esas mujeres y los hombres de esas mujeres están de acuerdo y no dicen nada como que la mujer es un objeto tiene que amarrarte hasta aquí pero que sería mejor lidiar con la la lujuria de los hombres o someter a la mujer a esa escravitud porque la lujuria todavía persiste persiste entonces yo creo que no es correcto tomar esa autoridad sobre personas que ya son grandes la persona va a pecar tú tienes conciencia si el pastor no va a estar ahí todo el tiempo para impedir que tú pecas el pastor debe doctrinar bíblicamente dar mensajes que sean bíblicos pero nunca puede obligar a nadie a que haga lo que él entiende que tiene que hacer aconsejele pero tiene que darle a las personas oportunidad de que voluntariamente lo quieran hacer pastor he visto casos en estos años que he tenido en evangelio yo conocí un líder que tenía tanta influencia sobre las ovejas sobre sus feligreses que él yo llegué a ver hermano esto es fuerte yo llegué a ver en una ocasión que a esposas a mujeres él le hablaba en un tono que para mí era irrespetuoso porque le alzaba la voz usted cree que el pastor tiene la autoridad de a una mujer o no sé si decir casada o aunque no esté casada en ese caso era una mujer casada con su esposo al lado y yo veía yo muchachito yo decía wow pero eso como que está fuera de orden porque ella tiene su esposo ahí al lado y a ningún hombre le va a gustar que alguien o un otro hombre pueda ser el papa le hable fuera de lugar a su esposa entonces es que usted como vemos esa parte aquí debería de haber límite o eso es algo permitido bueno de permitido se lo permite el miembro el miembro sí porque ya vuelvo y le digo la autoridad de un pastor va a llegar cuando ya ya trasciende los límites hasta donde el miembro se lo permita porque el pastor no tiene la iglesia no es hija del pastor para él hablarle como que muchachito el pastor tiene que hablar con respeto porque eso le va a ganar el respeto además el pastor que es un buen líder no tiene que gritar porque la gente misma va a hacer las cosas por amor al señor y si y más yo creo que el pastor cuando anda diciendo en la iglesia porque yo soy el pastor aquí hasta el mismo lo está dudando entonces el pastor no le puede buscar mujer a hombre ni hombre a mujer el pastor no tiene que decirle a su iglesia o a un miembro que tú te vas a casar con fulana esas no son las funciones de un pastor hay que limitarse a él el pastor lo que tiene es que orar es fuerte si fulano me trajo a mí una joven me dice mira el pastor yo estoy orando con fulana yo simplemente digo vamos a llevar eso a la oración y si yo entiendo que fulano no es bueno para fulana o fulana no es bueno para fulano yo se lo comunico correcto pero al fin y al cabo la decisión es de él o de ella porque no es conmigo que se va a casar yo como pastor te alerto sobre las cosas que te pueden venir si toma esa decisión pero al fin y al cabo si tú decides que esa va a ser tu esposa yo no soy quien entonces ese es el límite mío no es buscarle esposa a nadie no es buscarle esposo a nadie no es que nadie me esté llamando a mí para decirme pastor yo puedo ir a tal lugar no no yo creo que para lo que a mí se debe de pedir permiso es para cuando hay algo de la iglesia que hay que usar ahí si hay hay que pedirme permiso porque yo estoy a cargo de todo lo que signifique el templo es bajo mi responsabilidad correcto pero pedirme permiso como que usted es un muchacho para salirse a comer un heladito o para faltar a un culto X es más usted no lo puede decir tampoco a un miembro de que mira no te busque trabajo que te entorpeca en el culto bueno vamos a ver la comunión que tiene ese miembro y si ese miembro no cree capaz de darle un primer lugar a Dios aunque usted se lo diga no lo va a hacer porque ese miembro tiene necesidad y usted no se lo va a suprir entonces hay pastores que entienden que subyugando a la gente lo van a mantener en santidad y el corazón no se puede subyugar usted puede subyugar el físico a través de una ropa o a través de prohibirle que vaya a un templo X pero y la lujuria el pensamiento el corazón que usted va a hacer ahí fuerte fuerte pastor pero yo estaba continúa sabe que en ese mismo tenor yo estaba estaba pensando mientras usted hablaba esa parte sobre la influencia que está teniendo algunos líderes he notado en estos días que se está ha destapado se ha destapado porque las redes sociales ha hecho cosas buenas y y lo malo que se da dentro del pueblo se ha dejado notar mucho y he observado pastor que algunos líderes le están exigiendo a sus miembros saber cuánto están cobrando yo escuché yo no sé si es verdad no sé si es verdad porque no lo escuché de su boca de él si vi a alguien hablando ningún pastor llámese este quien sea el rango que él crea que tiene porque al pastor no hay que rendirle prelitesía al pastor no hay que decirle que es fulano de tal no al pastor no hay que hacerle nada de eso mira lo que un miembro gane en mi iglesia a mí no me interesa su dinero de él amén a mí me interesa el que yo estoy trabajando yo porque si tú quieres saber cuánto gana un miembro para tú saber cuánto dinero tiene que dar entonces tú no estás trabajando por la mola la obra no tú estás trabajando por la mola lo que tú sabes que entra por ese miembro claro pero es que si yo soy miembro y un pastor me sale diciendo a mí que yo tengo que decirle cuánto yo gano vamos a tener problemas graves porque yo no soy un muchacho usted no es mi papá claro y esa información yo se la doy a quien yo quiera entonces el pastor no tiene que estar diciéndole a los miembros cuánto tú ganas porque no es una empresa que tú tienes que tú tienes que llevar el conteo de todo lo que entra no usted puede llevar el conteo después de lo que la gente le ha dado pero usted no le puede subyugar a nadie que le diga cuánto tú ganas para saber cuánto tú vas y esa frecura eso es un atrevimiento supuestamente para saber si lo están engañando ah porque es de él es de él entonces ahí debe de haber una limitación también mira es que por eso que los escándalos grandes ahora mismo los pastores estamos calientes y cuando digo estamos porque aunque no estemos todos metidos en esos problemas que hay nosotros estamos metidos porque dicen los pastores los pastores y ese tema del diezmo y ese tema de la confianza con la fémin ha traído mucho problema en la iglesia ¿por qué? porque hemos tomado autoridad que no nos competen los miembros no son sus hijos el dinero que gana una familia usted no tiene que saber cuánto gana correcto ya se le toca a esa familia según su fidelidad según su criterio diezmal aunque la biblia diga que es un diez por ciento si si el individuo no quiere dar un diez por ciento que le da ocho usted no tiene que meterse en eso porque eso es personal claro si si yo amo a Dios y a mí no me interesa darle a Dios el diez por ciento usted como pastor a mí no me puede obligar amén porque ese es mi dinero que yo me he ganado claro y digo ganado porque he trabajado entonces usted quiere tener el control de un dinero X vaya a laborar y cuente con el que usted está trabajando entonces si es verdad que ese pastor dijo eso se le fue la mano se le fue la mano se le está yendo la mano entonces al que está excediéndose se le fue la mano porque esas no son imagínate a Jesús diciéndole al discípulo ¿cuánto tú ganas? porque yo quiero saber cuánto tú me vas a dar a mí de eso que tú entonces Jesús nunca se interesó en nada de eso entonces no se tome diríjase a sus miembros cuando tengan problema cuando estén faltando a la iglesia llámele visítele cuando tenga una necesidad coja de la iglesia y llévele una compra dele alimento porque el pastor es que tiene que alimentar a las ovejas para que ellas puedan producir en general claro entonces si usted quiere solamente que le produzcan pero usted no dale alimento para que produzcan usted está haciendo mal y usted tiene que darle como pastor una buena enseñanza bíblica un buen acompañamiento pastoral llámese ese se le murió un familiar usted tiene que estar ahí tiene que llamarle claro tiene que acompañarle a esa familia al funeral al cementerio si le es posible en fin el pastor no puede estar ausente de esas situaciones que si hay un enfermo la iglesia entera los miembros van a decir el pastor no ha venido aquí aunque él mande a la iglesia aunque mande a todo el mundo porque la iglesia va a decir es el pastor que yo quiero que venga aunque venga la iglesia entera el pastor tiene que estar ahí porque la oveja y la oveja espera siempre un trato especial del pastor entonces si no hacemos esa función y nos mantenemos entreteniendo que cuánto gana fulano esas no son funciones de un pastor porque el pastor no es un contable o un contador como se quiera decir si no es un pastor que dirige le den o no le den tiene que dirigir porque quien llamó al pastor no fue el miembro fue el señor si usted tiene necesidad crámele a su señor pero no le exija a nadie que le diga cuánto gana esos no son límites de un pastor y los pastores han tomado muchos límites de hacerse dueños de los miembros de que los miembros no pueden pero yo he invitado a niñas que viven cerca por mi casa son de otra iglesia ellas me han dicho no pastor no podemos ir porque a la pastoria a nosotros no le gusta pero yo es la biblia que vamos a hablar aquí no a ella no le gusta santo a veces yo digo ah pero y entonces que no le gusta pero el miembro el miedo que tiene que se le van a ir los miembros estoy insegura entonces no debe ser así enséñale a su miembro la palabra de verdad como dice Pablo de Timoteo como obrero que no tiene de qué avergonzarse que enseña bien la palabra de verdad y deja tus miembros sueltos que vayan al culto que ellos entiendan que puedan ir porque ellos son capaces de decir esto no es bíblico claro ahora si usted entiende que hay algo malo cuando ellos van adviértale pero cuídate de esto pero no le prohíba nada porque cuando usted quiere hacerlo malo usted usted tiene mil maneras y si el pastor se vuelve loco de querer llevar toda la vida de todo el hermano no va a tener vida feliz ni buena salud porque está tomando atrevimientos que no son de él tremendo tremendo entonces queremos dirigir una iglesia sana pastoremos hasta donde la biblia me permite en lo espiritual ya en lo material yo no puedo venir aquí a tu casa y decirte Garrison esa silla no está ahí o Garrison ustedes no pueden salir para tal lugar y quizás no hay culto ese día pero espérate porque eso es demasiado de demasiada autoridad demasiado derecho y he escuchado casos pastor donde han tenido tanta tanta influencia es el ministerio del pastor tanta influencia en lo que es el matrimonio que hoy en día hay matrimonios que están divididos porque en algún momento se usó un consejo mal y se le y tomó se tomó como válido porque hay consejos que son de división no 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 suelte esa mujer suelte ese hombre yo te dije que nunca eso no era para ti olvídate y se sueltan porque eso yo entiendo pastor que aún para dar un consejo hay que tener límites claro que sí hay que saber hasta dónde se va a llegar es que mire como pastor si una mujer está casada usted es el pastor usted no es el dueño de esa mujer claro usted no puede estar visitando a esa mujer a la hora que el esposo no está ahí eso trae sospecha aunque usted lo haga con la mayor intención buena usted tiene que cuidarse porque recuerde el esposo de esa mujer no es usted real entonces usted ese límite no no tiene usted que pasarlo no de de querer hacer las las adolescentes quizás llamarle mi hija y cosas así y querer tener una confianza con ella que no es correcto no usted no debe tener esa confianza con ella debe tener un límite para cuidarse usted y para cuidar a las jóvenes por eso que hoy en día los pastores están calientes porque hay muchas depravaciones en unos cuantos de ellos no en todos en unos cuantos de ellos por ellos estamos pagando todos porque muchos se han tomado atribuciones de estar invitando muchachitas a la casa pero venga acá y usted está para eso amén dígame es más es tanto así que si usted tiene una oficina póngale un cristal que si la oficina tiene que ver para el auditorio donde el culto se da tenga un cristal para si usted tiene que aconsejar en horario de culto la gente vea donde está sentado fulano que está con usted que es femenino y usted donde está sentado para cuidarse porque el pastor debe cuidarse él y cuidar la grey entonces cuando tomamos límite que yo soy el todo y cuando llevamos al pastor es más yo estoy en contra de la celebración de los días del pastor como lo hacen muchas iglesias que el día del pastor no es el culto del señor es el culto para el pastor para el pastor donde todo todo lo que pasa es decir una palabra bonita al pastor donde bla y yo digo pero maca que quizás se te reconozca está bien pero el culto es para el señor debería de ir inclinado hacia el señor entonces el pastor le va a decir no hagan eso porque yo solamente soy un siervo un consiervo de ustedes que está tratando de llevarle a los pies del señor cada día más con mis defectos con mis virtudes pero soy un siervo entonces cuando se pierde el límite entre un hermano y el pastor viene la confianza y una confianza exagerada cuando el pastor pierde el límite con una femenina que ya nos tuteamos que nos abrazamos de toda manera que yo voy a la casa cuando no está su esposo o ella va a la mía cuando no está mi esposa hay que tener cuidado hay que tener cuidado hay que tener cuidado con eso hay santo porque eso puede traer problemas y aunque es lamentable sabemos que hay pastores que han caído en pecado de adulterio por la confianza que tuvieron con una miembro femenina porque tomaron un límite o no o traspasaron el límite es bueno que siempre entre los miembros femeninos y el pastor hay un límite que no se tuteen usted señorita señora amén para que para cuidarse porque si es verdad que en los 90 los pastores tenían el control de todo de todo el mundo que tenían a veces hasta 7 días de culto y nadie podía faltar en ese culto ya no ya la gente trabaja estudia y si el pastor se vuelve loco que todo el mundo tiene que ir está feo entonces el pastor tiene que ser claro al hacer las cosas y gobernar según le dice la vibria amén y más de ahí no hacer usted llamó la atención a una gente le dio un consejo espere que esa persona capte ese consejo usted no lo puede obligar a que le obedezca porque esa no es función de usted el pastor está para corregir acompañar redalguir cuando digo redalguir es hacer conocer que tú estás mal más de ahí no tremendo no no es función de un pastor confianza con fémina no debe tener esa confianza con fémina porque puede caer visitar mujeres solas no debe hacerlo porque puede caer muchos dicen que no pero caen si el pastor no se cuida y no cuida la grey aconsejándole y más cuando como decíamos ahorita cuando es femenina y estar en esos abrazos y tener un dominio exagerado esa mujer tiene su esposo usted no tiene que estar gobernando sobre esa mujer usted simplemente es el pastor que va a tomar decisiones en cuanto a asuntos que tengan que ver con la iglesia no con su casa personal porque hasta ahí usted no tiene autoridad ya de en la casa quien gobierna ahí es el hombre de esa mujer o o esa familia entera usted como pastor no puede ir a tomar decisiones en esa casa porque no le corresponde wow la decisión es fuerte usted la toma en la iglesia el esposo o cabeza de familia toma la decisión es fuerte en su casa ya no es decisión del pastor y las personas deben de comunicar cuando van a salir no pedir permiso porque no son muchachitos no es una escuela yo soy libre usted es libre de hacer lo que entiende que es correcto porque a veces creemos que si yo lo mantengo bajo mí no van a pecar quien dijo el que va a pecar peca como quiera porque está en sí o no tuvo Jesús 12 y uno de ellos andaba con Jesús que sabía quién era Jesús y como quiera no pecó que estamos hablando de Judas entonces y no podemos dejar Pedro tampoco ni de los otros porque hablamos de Judas pero cada quien hizo su maldad estando con Jesús entonces si ellos estando con Jesús hicieron lo malo quién es el pastor para tener a la iglesia metida abajo un cuco y meter la mujer la mujer con una falda hasta 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 las uñas dice que por temor ajá y cuando se descarrea no se ponen no se ponen unos pantaloncitos que le parte el alma porque lo tenía ahí en el corazón lo tenía adentro entonces se subyugó esa iglesia se sometió a esa iglesia a un criterio personal del pastor y lamentablemente se sometieron quizás por obediencia por amor pero no porque bíblico entonces enseña lo que dice la biblia predique un mensaje bíblico bíblico la gente lo va a entender la gente lo va a tratar de poner en orden y esa es su seguridad de que la gente no va a pecar que usted no tiene que estar encima de la gente por temor a que la gente peque porque usted es un solo y si usted tiene una iglesia de 500 miembros se va a volver loco entonces limítese a pastorear bíblicamente ya eso como que usted es cabeza de todos los hogares esa es una función de usted como pastor esa es función del esposo que gobierna ahí y del padre que está ahí si lo llaman a darle un consejo usted va amén porque usted no tiene que estar sometido no que yo soy el pastor de esa familia si aguante de esa familia porque somos familia por aquí usted no gobierna al menos que nosotros se lo permitamos y cuando da un consejo tiene que ir a dos cosas a saber que le pueden decir que si o que le pueden decir que no a ese consejo y tiene que quedarse tranquilo amén el punto es que a veces hemos puesto a los pastores tan por encima que no puede llevarse de la contraria al ungido que no se le puede decirle esto al ungido no no si el ungido está equivocado hay que sentarlo y decirle mire esto está mal usted lo hizo mal obviamente usted lo va a hacer con el respeto que merece pero usted tiene que decirle está mal eso usted tiene que cambiar usted tomó una decisión mal sobre tal asunto porque para eso hay diácono amén diácono que son para el cuerpo consejero del pastor obviamente cuando el diácono quiere agradar a Dios no se convierte en títere del pastor porque entonces es gobernado por el pastor obviamente es gobernado por el pastor pero hay un asunto que el diácono tiene que decir pastor eso no está bien claro tiene que alzar la voz y si el pastor es un siervo humilde y sabe reconocer cuando falla tiene que reconocer es verdad toma una mala decisión porque es un hombre que come con sal como todo el mundo entonces dejemos de engrandecer a los pastores dejemos de ponerlos allí en las cúspides porque son hombres común y corriente solamente debemos nosotros de someternos a ellos en lo que es bíblico en los preceptos personales ningún pastor debe obligar a ninguna iglesia a someterse a conceptos personales de ellos yo tengo mis conceptos personales pero como dice el tema concepto personal es mío claro yo no tengo que someter a la iglesia a que haga lo que yo entiendo que yo debo hacer ahora yo le voy a decir a la iglesia lo que bíblicamente deben y no deben hacer ya más de ahí que tú no lo hagas porque yo nunca te lo enseñé por la ignorancia a mi nombre lo enseñaron yo te lo voy a enseñar tú sabes que tienes que hacerlo si tú no lo hiciste es porque tú no quisiste no porque no hubo un pastor que te guió o que te aconsejó entonces esa es la función del pastor velar por sus miembros darle la mayor importancia tú no viniste tal día porque pasó algo que si hay un miembro que quizás no está asistiendo porque tiene una enfermedad usted pueda ir y corroborar con ese hermano o si porque le hace falta alguna ropa unos zapatos usted pueda tomar de lo que entra de la iglesia y comprarle esos zapatos o porque pastor tuve que trabajar porque aquí no hay nada que comer usted sabe que yo soy el hombre de la familia usted quiere que vaya a la iglesia entonces haga lo siguiente no vaya a trabajar ve a la iglesia ve al culto que yo te voy a dar dinero para que ese día tu familia pueda sostenerse y si tiene para hacerlo la semana entera hágalo que es su miembro y si es el miembro de los fieles entonces usted no puede ser duro para dar porque son ovejas y si usted quiere que le den lana haga su trabajo como pastor siempre ahora hay mucho que lo que andan es tranquilando con una tijera tranquilando y echando la oveja al lado y ven cuando tú tengas para yo volverte a tranquilar esa no es la función del pastor como tú dijiste ahorita si quiere saber cuánto gana un miembro ya se está pasando esos son atrevimientos de un pastor como usted lo va a preguntar a un miembro de que cuánto tú ganas para yo saber cuánto tienen que dar de diezmo oh eso está muy fuera de lugar pero venga acá eso lo hacen los pretamitas si se haga el pastor de algún pretamita no 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 entonces nuestro consejo estatal de pastor limítate a pastorear solamente a cosas personales de las personas no te metas si no te dan el permiso no andes preocupado que la gente va a pecar si tú lo sueltas un chin la gente peca como quiera si quiere correcto ya la gente tiene que tener una conciencia en lo personal de no pecar no porque el pastor lo va a saber no sino porque dios le va a juzgar porque dios le va a llamar la atención en un momento determinado eso es el trabajo del pastor porque de los demás se encarga dios amén eso es así pastor entonces nuestro consejo de esta tarde sométase esté con su pastor acompáñele ayúdele amén ayúdele y más cuando las cosas son bíblicas no le lleve a la contraria vamos a someternos la biblia prohíbe esto el pastor nos enseñó que eso es malo y la biblia le corrobora lo que él está diciendo vamos a apoyarlo si ya son cosas personales del pastor y un miembro no la quiere ejercer el pastor no tiene que ir en contra de esa persona porque no quiere ejercer algo que es personal del pastor amén ya eso es si yo quiero obedecerte y si no te obedezco a mí no me pueden quitar mis derechos en la iglesia porque no me someto a un dogma que tú me quieres enseñar tremendo amén entonces mis amados vamos a trabajar en conjunto al pastor y pastor no te meta en límites que no tienen que ver con tu llamado amén recuerden este es su programa perspectivas bíblicas por escogido tv denle like comente comparta y esperamos sus comentarios sobre el tema que le hemos estado hablando dios le bendiga y dios le guarde y dios bendiga a la gente de facebook que nos acompañaron dios le bendiga y dios le bendiga y deos le bendiga Gracias.